Si yo te digo ahora que hay un tío que se ha pasado la última Valkyria de God of War 2018 en menos de 20 segundos, ¿cómo se te queda la cara? ¿Qué? Sí, sí, como oyes bien, en el día de hoy vamos a revisionar la Sagna Char y su récord de abatir a Sin Run. ¿Qué 20 segundos? Menos de 15 segundos ha demorado para derrotar a la última Valkyria del videojuego en God of War. El video dura un minuto, así que vamos a empezar rápido y luego vamos aumentando los detalles paso a paso. Vale chicos, ¿están preparados? Vamos a darle play al video. 3, 2, 1, ya. La ha quitado la mitad casi de vida, chicos. La ha quitado la mitad de vida con un solo golpe de ataque errónico con las espadas. 3, 2, 2, 1, ya. ¿Qué puta locura es esta, loco? Pues sí, wey, no mames. Es que son menos de 15 segundos. Son menos de 15 segundos. ¿A dónde vas, la hazaña Shark? ¿Qué coño te has tomado? No me ha visto, cabrón. Puta madre, loco. Y miren el tío, nos enseña ahora que está en la máxima dificultad. Give me God of War. Hablando de God of War 2018. ¡Qué desgraciado! Nos enseña ahí su build, ¿no? Su build. Vamos a analizarlo un poco. Tiene todo, obviamente, al máximo. Espadas, hacha al máximo en el nivel 6. ¿Vale? Mira cuánta fuerza tiene aquí. Voy a quitar aquí la cámara para que se vea las estadísticas. Vale, ahora sí se ve. Mira cuánta fuerza. Están en el nivel 10. ¿Vale? 575 de fuerza. O sea, lo máximo, tío. Tienes lo máximo de fuerza. ¿Tú qué cojones eres? ¿Cómo coño has conseguido esa armadura? Me lo tienes que decir. Me lo tienes que decir. A ver, chicos. Yo sé que este video ya es antiguo. Pero yo nunca lo había visto. Y me han trao ganas de reaccionar. No sé por qué, pero me han trao ganas de reaccionar a estos videos de récords, tío. ¿Cómo esta gente tiene esa estabilidad? Defensa 182. Bastante poquito de defensa. Vitalidad 42. Suerte 64. Y calldown 85. Reutilización. Para lo mejor, si nos está costando bastante derrotar a Jna. Como se llama la reina de Valkyria, ¿no? De nuevo Odus Warragnolog. O el Ray Berserker. Esto nos va a dar, pues, ¿no? Como una indicación, ¿no? De que a lo mejor si no ponemos la fuerza a tope y el runico podemos acabarnos en 20 segundos. Vamos a verlo, chicos, otra vez, ¿vale? Esta vez comentándolo un poquito, pausando. Y luego vamos a ver, en la descripción ha puesto el tío, pues, todo el equipo que ha usado, como lo ha hecho. Vamos a irlo comentando un poquito. Vale, nada más empieza, vamos a ver, que yo creo que es lo primero que hace, es lanzar el ataque runico con las espadas del caos. Ah, no. Perdón. Es con el hacha. ¿Lanza un ataque runico con el hacha? Es este ataque que deja el suelo congelado y deja como una área, ¿no? En la que si los enemigos se permanecen allí, o sea, se quedan congelados, un poco ralentizados. Luego le mete un strike de cacas con las espadas del caos. O sea, le revienta la puta madre. Y esto hace, chicos, ven aquí, que le baje un cuarto de vida. Con toda la fuerza, con todo el runico a tope, esta es la clave, chicos. Es que no la deja ni moverse a la Sigrun. Usa la reliquia. Usa la reliquia. Vemos aquí que pone regalo de fuerza, real shift, reutilización, ¿no? Para que se te recargue más rápido los ataques runicos. Luego aquí usa, pues, una... ¿Cómo se llama? Una bendición milagrosa, creo. ¿Cómo se llama esto? En las espadas del caos. Es que, chicos, esto... Le acabo de usar que no sé qué cojones es. Mira cuánta vida le ha quitado todo lo rojo. En la vida que le está quitando, tío. O sea, es alucinante. Yo estoy flipando con este hombre, la Zagna Shark. O sea, coño, tío. Dime tu secreto. ¿Y cómo es posible que este hombre tenga 449 suscriptores? Tío, yo no lo puedo creer. El vídeo tiene un millón de visitas. Ese tío se merece al menos un millón de suscriptores. Y con esto se carga toda la vida. La deja ya quemadísima a la pobre Sigrun. Ya está con el chiquito destrozado. Madre mía. Y le queda muy poco. Entonces... Aguanta un momento. Antes de terminar el ataque. Vemos que usa... La ira de los lobos de Atreus. El poder rúnico de Atreus. Veis que ahí salen los lobos. Y también usa un ataque de rúnico. Creo que es el ligero. Ya para acabar con ella. Vale, porque aquí ya la ha matado. Ya la ha dado la R3. Aquí la destroza. Y es brutal. Es brutal. En menos de 20 segundos. Tío, lo que... Lo que a ti te puede costar. No sé. Una hora. Dos horas. Que es lo que me costó a mí matar a Sigrun. ¿Vale? Y en dificultad normalita. Que a este tío le hagan 20 segundos. Para mí. Joder. Es una humillación total. Matemáticas, hijo. Y bueno chicos. Vemos que también tiene 18 mil likes. La verdad yo también voy a dejar mi like. Porque la verdad está bastante guapo. Bueno, vamos a ver un poco la descripción. Lo que dice aquí. Vale, está todo en inglés. Pero yo lo he traducido aquí ahora mismo. Pues para que vean ustedes. Qué es lo que más ha usado. Según en la descripción. Él dice que. Ha equipado la armadura de Zeus. Completamente jorada. El talismán de los reinos. Y los encantamientos legendarios. Que maximizan la fuerza. Hay que decir que la armadura de Zeus. Se consigue tras retratar a Sigrun. Me parece que en dificultad. Difícil. Y me imagino que él se lo ha vuelto a pasar. Y entonces. Le ha puesto un nuevo juego plus. El New Game Plus. Es el que puedes empezar con todo. Lo que tenías ya. Pero del principio. Entonces. Luego dice que tiene el corazón de Vanaheim. Este encantamiento proporciona. Una posibilidad de activación. De la ventaja moderada. Para trocar un impulso a runico. Fuerza o defensa. En conquistar un golpe. Éxitos. Vale. Esto. Vale. Es un encantamiento. Es un encantamiento. Que se le pone como las ranuras. A las armaduras. Ya ustedes saben más o menos como va. Y chicos. Se ha puesto en los ataques runicos. Creo que esto es con el hacha. Y bueno. O sea. El hacha y las espadas. Toque de Hel. Nieblas de Helheim. Toque de Hel creo que es. Si no me equivoco. El primer ataque que usa. Que congela a los enemigos. En el área seleccionada. Nieblas de Helheim. No sé cuál es exactamente. Golpe de Prión. Puede ser el golpe que. Le revienta la cabeza. Y le quita un cuarto de vida al principio. Explosión de Festo. Vida del Dártaro. Puede ser el penúltimo. El que se usa en conjunto. Cuando está con los lobos. Que debe ser este. Que no se aprecia bien. Pero debe ser este. Yo creo. Irá del Dártaro. Si no me equivoco. Obviamente este tío. Ha practicado un montón. No lo ha hecho aquí. De la mañana. Así. Se ha levantado. Vamos a encender la Play 4. Y dice. Me voy a derrotar así. En ronco 20 segundos. Esto le habrá llevado. Un vuelvo de tiempo tío. Yo no sé cuánto tiempo. Le habrá llevado a practicar. Porque aquí dice. Practique la sincronización. De los combos. De las cuchillas. Aquí está la clave chicos. El don de la fuerza. Combinado con Zeus. Armor. O sea la armadura de Zeus. Le permite. A Tratar. Infligir. Grandes cantidades. De daño. La clave es. Eso hay que pasarse el juego. Y bueno. Un poco más de eso chicos. Se ponen muchas más cosas. Aquí. Que están en inglés. Obviamente. Pero bueno. El que las quiera leer. Pues les pondré el link. En la descripción. En el comentario fijado. Para que vean ustedes el video. Y consulten ustedes. Pues por si quieren hacerlo. De esa forma. Y a lo mejor. Pues conseguir un récord. Aunque no creo que lo puedan conseguir. Menos de 10 segundos. Sería imposible. Yo creo. Así que. Mis tal crees. Hasta aquí el video de hoy. Espero que ya les haya gustado. Si quieren que reaccione. A más videos de God of War. De récords. Insuperables. De récords. Majestosos. Súper exóticos. Increíbles. Que hayan visto. En otros canales de YouTube. Pues pongan. En los comentarios. Pónganme los enlaces. Y pónganme. A qué video. Quieren que reaccione. Exactamente. Y pues yo con gusto. Lo haré. Así que chicos. Bueno. Espero que les haya gustado. Si es así. Dejen un botón de like. Para que apoyen al canal. Suscríbanse al canal. Los que son nuevos. Y nada. Nos vemos. En los próximos videos. Un lengutazo. En la cara de Lepoldo. Chau chau.